En relación con el tema 1 del libro, hemos elegido la científica Inge Lehmann, una sismóloga danesa que descubrió la discontinuidad que separa el núcleo externo del núcleo interno de la Tierra. Nació el 13 de mayo de 1888 en Copenhague, mismo lugar en el que murió con 104 años el 21 de febrero de 1993. Hija del psicólogo experimental Alfred George Ludwin Lehmann y de Ida-Sophie Dorsleff. Estudió en la escuela pedagógica de la tía de Niels Born, Anna Adler, en la cual se impartía a niños y niñas el mismo temario. Después, a pesar de su mal estado de salud, estudió matemáticas en Copenhague y Cambridge, y obtuvo el título en 1920. Algunos años después, se convirtió en asistente geodésica de Niels Norlund, quien le asignó la tarea de la creación de observatorios sismológicos en Dinamarca y Groenlandia. En 1925, empezó la carrera de sismología. Además, estudió redes sísmicas gracias a NORL. De 1928 a 1953, estudió como jefa del Departamento de Sismología del Real Instituto Geodésico danés. Su mayor aportación fue postular que el núcleo interno de la Tierra está dividido en dos partes, una esfera interna sólida y una capa de consistencia líquida que envuelve a la anterior. Lo descubrió gracias a sus estudios sobre la velocidad de las ondas P durante los movimientos sísmicos, pues al llegar a la parte sólida, estas ondas sufren una desviación y una aceleración. Otros sismólogos han seguido con sus investigaciones y han acabado llamando a esa descontinuidad de las ondas P la descontinuidad de Lechman en su honor. En 1936, publicó el documento conocido simplemente como P, P'. Contenía la descripción de la nueva descontinuidad sísmica en la estructura de la Tierra. En 1971, ganó la medalla William Bowie, la máxima distinción de la Unión Geofísica Americana por sus descubrimientos en el campo de la geofísica, siendo la primera mujer en recibir dicho galardón. A lo largo de la historia, muchas mujeres han conseguido, gracias a sus esfuerzos, avances para la humanidad, que en su momento no fueron reconocidos como se lo merecían. Por eso nosotras queremos agradecerles todo su esfuerzo por conseguirlo, y con ello haber cambiado poco a poco el papel de la mujer en la historia. Gracias.